Hola a todos, este es un video tutorial para el Colegio Acostino de Tagaste con el fin de que los docentes puedan aprovechar este recurso de Moodle y también poder subir contenidos y dinamizar sus clases. Se van a ver tres temas para este video tutorial. El primero es cómo subir archivos y aprovechar sus diferentes opciones. El segundo tema es cómo crear etiquetas y darle cierto dinamismo. Y el tercer tema es cómo crear URLs para enriquecer los contenidos que el docente propone. Primero pues vamos a ir al navegador y digitamos la página del colegio que es agustinianotagaste.edu.com En la parte inferior vamos a encontrar un personaje, le damos clic, va a abrirse la plataforma VirtualCAD en la que a mano derecha superior vamos a encontrar el botón de entrar, damos clic. A cada uno de los docentes se les asignó un usuario y contraseña, el usuario es la cédula y la contraseña que cada uno indicaba. Aquí vamos a dar entrar. Se carga la plataforma en la cual vamos aquí al botón de capacitación docente, damos clic y en la parte izquierda donde se ve todo el menú vamos a encontrar otro botón que dice capacitación. damos de nuevo clic nos va a aparecer la bienvenida de las actividades MLMS aquí bajamos para activar la edición al darle activar edición pues nos van a aparecer las diferentes opciones que las encontramos aquí abajo los profesores ya habían generado algunos ejercicios por eso se ven aquí cargadas algunas opciones y bueno los contenidos que vamos a ver ahorita en esta parte vamos a abrir esta ventana desplegable aquí vamos a encontrar los tres temas como había mencionado archivo, etiqueta y url vamos a empezar por archivo entonces simplemente aquí en nombre vamos a indicarle el nombre del documento que vamos a subir en este caso vamos a poner literatura y le vamos a poner también una descripción puede ser literatura contemporánea aquí tenemos un checklist donde al activarlo pues nos va a permitir que esta descripción sea visible si lo quitamos pues ya no sería visible aquí en la franja contenidos vamos al botón agregar nos aparece aquí subir archivo aquí le vamos a dar seleccionar archivo lo buscamos en nuestro equipo en este caso es un word si queremos podemos dejar el autor o se lo quitamos no hay ningún problema con eso y subimos el archivo aquí ya tenemos el word en la plataforma y a mano derecha tenemos varias opciones en este icono que tiene forma como de hojita aparece descargar, configurar, configurar nombre principal, renombrar, mover o borrar una cosa importante es que el archivo debe abrirse en una ventana emergente si se abre dentro de la plataforma de Moodle pues va a cargarla sobre la misma página y al cerrarla pues se puede perder también la sesión de la plataforma y cualquier cambio que no se haya guardado lo va a perder entonces lo más conveniente es ventana emergente o sea que abran una nueva pestaña aquí vamos a ubicar el tamaño estándar que es 800 x 600 y le vamos a dar guardar cambios y regresar al curso es importante tener en cuenta que no solamente se suben archivos de word también se pueden subir archivos en excel se pueden subir audios se pueden subir videos de youtube o los que tengan el equipo se pueden también subir multimedias entonces ya que se subió el archivo en word lo podemos ver aquí abajo es en literatura con su descripción literatura contemporánea entonces las diferentes opciones están acá la flecha que está a la derecha pues simplemente me permite desplazar pues el contenido en esta dirección como ven aquí se desplaza un poco la derecha aquí pues habilita la de la izquierda para que vuelva a su estado original este icono de dos flechas una arriba y abajo es mover al darle clic me permite elegir en qué posición yo quiero que quede el contenido para este ejemplo vamos a dejarlo aquí arriba simplemente doy clic sobre el recuadro de línea punteada aquí está ya queda en la primera posición el icono que tiene una mano como con un lápiz es para editar justamente el título del contenido y la descripción podemos aquí poner literatura colombiana y aquí podemos poner literatura contemporánea colombiana también dejamos el mismo checklist todo igual guardamos cambios y regresamos al curso bien aquí ya se aplicaron los cambios de edición cuando le doy clic pues él ya me va a permitir guardarlo en el equipo para que yo pues lo pueda ya visualizar aquí la x2 significa que vamos a poder duplicar el contenido me pregunto si estoy seguro le damos continuar y pues ahora tenemos dos contenidos similares donde podemos editar uno de ellos le voy a editar la copia si quisiera pues renombrarla no sé por ejemplo literatura colombiana 2 guardo los cambios y regreso al curso y como pueden ver está el original y la copia literatura colombiana 2 la x pues simplemente eliminar cuando le doy clic me va a preguntar si estoy seguro de borrar el archivo aquí le hicimos que sí aquí tenemos un icono que es un ojo al darle clic él se va a cerrar y lo que nos indica es que el alumno no puede ver el contenido solamente el docente y para hacerlo visible para cualquier usuario volvemos a darle clic y el ojo se habilita la última opción de edición de contenido es este donde aparece una cara y nos permite darle o asignar diferentes roles a los contenidos en este caso el de profesor le permite hacer cualquier modificación dentro del archivo el de profesor pero sin edición simplemente puede visualizarlo pero no puede modificar actividades y el de estudiante no tiene ningún privilegio de edición simplemente es para que vea los contenidos si deseamos asignar un rol simplemente damos a alguno de los tres en este caso teacher y si quiero agregar un alumno o un docente o cualquier persona que ya esté previamente en la lista para que pueda disfrutar de los contenidos que son los que están a mano izquierda simplemente selecciono la persona y le doy a agregar automáticamente me va a aparecer en la franja o en la zona izquierda como el nuevo usuario si quisiera encontrar en una lista bastante amplia un nombre específico simplemente lo digito aquí en la opción de buscar en este caso vamos a buscar a Andrea aquí me aparece Andrea Palencia le doy a agregar y ya tenemos dos usuarios para que puedan disfrutar de los contenidos si me interesa quitar alguno de ellos simplemente lo selecciono y doy la opción de quitar o si los quiero quitar a los dos también bien aquí también puedo seleccionar los diferentes roles para no tener que regresar simplemente desde aquí lo puedo hacer también después de que ya haya asignado a los usuarios que quiero que disfruten estos contenidos pues ya quedan grabados y puedo ir de nuevo aquí al botón de capacitación para ir a la bandeja inicial bien esta es la primera parte de subir archivos y aprovechar las opciones que tiene cada uno de ellos vamos con la segunda que es crear una etiqueta damos clic en etiqueta y aquí nos va a cargar unas diferentes opciones para que nosotros editemos el texto que queremos como etiqueta digamos que aquí queremos literatura universal como ejemplo la puedo seleccionar la puedo poner negrita cursiva subrayarla tenemos diferentes opciones aquí también está la de centrado cambiar el color incluso podemos poner una imagen si queremos que son las de acá simplemente aquí voy a cargar la imagen selecciono un archivo digamos este de literatura que tenemos ahí si quiere le quito el nombre subimos el archivo descripción de la imagen ponemos un título libro literatura le damos el botón de insertar aquí tenemos el título o el texto si lo queremos abajo lo podemos dejar así en este ejemplo lo vamos a dejar arriba entonces es muy sencillo le damos clic aquí en el cursor lo ubicamos en la esquina superior izquierda de la imagen damos enter para detener ya el espacio donde ubicar el texto y podemos darle también un hipervínculo digamos que queremos que literatura nos enlace a una página donde hable acerca de la literatura universal vamos a seleccionar solo la palabra literatura entonces con el icono que vemos aquí que es como una especie de cadena con un fondo amarillo le damos clic y aquí vamos a buscar una página web donde nos hable de la literatura universal encontramos aquí un link lo copiamos se lo pegamos a la url del hipervínculo en destino lo vamos a dejar también en una ventana nueva recuerden para que no cargue sobre la plataforma es importante que quede una pestaña aparte le vamos a dar un título universal wikipedia después de que ya leemos el título aquí clases igual ninguno le vamos a dar insertar y aquí guardamos los cambios y regresamos al curso la etiqueta nos da un aspecto mucho más agradable nos permite tener pues todo más organizado le podemos dar el título al tema que queremos tratar aquí está el hipervínculo donde simplemente al darle clic esta letra que se convierte en botón nos va a llevar a ese vínculo que pues ofrece más información para el alumno queremos que esto aparezca en la parte superior entonces aquí también aparecen las diferentes opciones como las del archivo y para moverlo recuerden que es con esta flecha arriba y abajo doy clic aquí pues selecciono la parte superior del contenido que inicialmente subí aquí como pueden ver pues ya carga de primero para darle un orden una estética más agradable a los contenidos bien esta es la etiqueta ahora vamos con el tercer y último tema que es como agregar una url simplemente vamos de nuevo a la ventana desplegable y vamos a darle url aquí vamos a también a poner un nombre digamos literatura colombiana y en descripción podemos poner literatura moderna colombiana damos a checklist para que se vea la descripción y aquí vamos a pegar la url del contenido que vamos a buscar en internet como literatura moderna colombiana nos aparece aquí la página o en este caso pues un blog que también puede ser un archivo en pdf un link de youtube simplemente le damos control c en el navegador vamos a la plataforma moodle pegamos el vínculo en las opciones le damos en ventana emergente cambiamos el tamaño 800x600 guardamos cambios y regresamos al curso aquí aquí ya tenemos en la parte inferior literatura colombiana de nuevo para moverlo en el icono de la flecha arriba y abajo y lo vamos a dejar debajo del contenido inicial del archivo board aquí pues ya lo tenemos el link de literatura colombiana y pues con su descripción literatura moderna colombiana aquí simplemente le damos clic nos aparece la ventana emergente y el respectivo blog donde nos ofrece más información bien este es el video tutorial para subir contenido subir archivos hacer etiquetas con hipervínculos y también subir o cargar direcciones o rl que pueden ser vídeos de youtube pdf o páginas o blogs como tal espero les haya gustado y haya sido sencillo el manejo de la plataforma moodle para el colegio agustiniano tagaste muchas gracias